Si tu cuenta kilómetros o tu millero es todavía de aquel que era con los numeritos que suben y bajan, que era mecánico, esa es la cosa más fácil de detectarlo. Si le metieron mano, jamás en la vida quedaron alineados los números. Mire, la primer pacha para saber que si le metieron mano, el dueño del día le va a decir que no lo necesita. Juego en mi alma. Si ha sido alterado anteriormente, que es una práctica muy común en el país. Bueno, no sé si es tan común, pero en el mundo entero. Te puedo decir nada más que en el mercado americano se ha detectado que hay 2.600.000 vehículos que han sido alterados. Esa es una práctica de hace muchísimos años. Aquí hay 5 millones de carros y hay 17 que están manipulados. No creas. Anteriormente se la hacían a todos. Pero entonces vamos a dar una práctica casera, que tú en tu casa, una receta, busquen la defensa y lo haces. Así mismo es, la primera práctica. Mira, si tu cuenta kilómetro o tu millero es todavía aquel que era con los numeritos que suben y bajan, que era mecánico, esa es la cosa más fácil de detectarlo. Si le metieron mano, jamás en la vida quedaron alineados los números. El primer numerito de la izquierda nunca más queda en línea. Jamás. ¿Qué significa alineado? Quiere decir que si el primer número es un 1 o un 0. Fuera de línea, fuera de línea. En vez de estar totalmente derecho, se ve como si fuera que yo estuviera echando gasolina de la bomba de antes que no quedaba en el centro. Sí, señor. Pierde su línea. Es el primer round. Segundo round, que tú puedes detectarlo bien fácil también, para ustedes que no son técnicos, que tienen que buscar la cosa práctica, es mirarle que no le falte ningún tornillo, porque después que se desmontó el tablero, hasta que se vuelva a poner de vuelta en el lugar, siempre te deja rastro. Estamos hablando en los mecánicos. Ahora, en la era digital... Sí, que son análogos. Lo que son análogos. Ahora vamos al digital. En el digital hoy, de cierta manera, es mucho más fácil. Toda la información, la mayoría de los vehículos últimos modelos que han salido a obrar, duplican la información del kilometraje. Lo hacen para prevenir, para asegurarse las compañías, porque habían perdido muchísimo juicio. Habían garantías de piezas de tanto kilometraje. Cuando se lo alteraban, le daba problema a la pieza y tenían el problema hecho. Que han hecho la mayoría, duplican la información del kilometraje dentro de la computadora. O sea, pero entonces eso no lo va a hacer una persona común con un escáner. No, no. Tiene que ser un experto. No, un técnico. Que conecta un escáner. Sí, sí. Y se ponga entonces a evaluar, porque tampoco el escáner te va a decir una alerta. ¡Alerta roja! No, no te lo dice. Le cambiaron el kilometraje. No lo dice. No lo dice. Imagínate que... Ni te prende un código ni nada. El sensor, el sensor, el sensor del aire de los cauchos, de las ruedas. El sensor del vehículo. Pero tú le programas la hora y te dicen cuántas horas se va a dejar de funcionar. Y tú cuando lo pones nuevo, lo tienes que programar. Viene con una numeración de siete dígitos. Ok, el sensor de presión del neumático. El TPM. Para que tú veas que hay un control. Hay un control de durabilidad. Hay un control. Cuánto mucho más la función de un motor en conjunto. No por pieza separada. En el conjunto del motor, también hay un control. Los fabricantes hoy lo están haciendo. Eso es cuando usted tiene la posibilidad de comprar un vehículo de alto costo. ¿Me entiende? Y que te dice, me voy a acompañar con un técnico. Póngame el escáner. Mire, la primer pacha para saber que si le metieron mano, el dueño del día le va a decir que no lo necesita. Pero oye lo que pasa. Yo tengo diez años vendiendo vehículos. Y yo me estoy enterando de eso que tú me estás diciendo justo ahora en este momento. Preciso momento. ¿Qué pasa? La gran mayoría de vehículos que se importan al país son vehículos que vienen de Estados Unidos. Y es muy fácil uno saber en con qué kilometraje vino el vehículo. Pero si su vehículo vino de Estados Unidos y lo importaron en el 2011, ya tiene diez años en el país. Ya el kilometraje a partir de ahí se lo pueden alterar y uno ni cuenta se da. Mira. Entonces, también hay vehículos. O no hay un registro. Exacto. Hay muchos vehículos también que se importan desde Japón. Sí, es verdad. Y de otros mercados, de Europa. ¿Cómo yo me doy cuenta si yo voy a comprar un vehículo que se importó de Europa si tiene el kilometraje correcto? La computadora te lo guarda. No hay cómo, mira. Se computariza. No hay manera. Pero yo nunca había escuchado eso. O sea, que la gente no lo sabe. Los mecánicos no lo saben. Bueno, mira qué te voy a decir. Voy a tener que hacer como la historia más o menos del tigre y el gato. Se encontró el tigre y el gato y el tigre le decía, lo mordió cinco veces al gato y el gato se levantaba de vuelta. Y el león dijo, para, para, para. ¿Cómo es que tú haces que tú quieres vivir? Y yo te muerdo y te asamarreo y tú no te mueres. El gato le dijo, te voy a enseñar. Y le enseñó cómo sobrevivir, seis ataques, no el séptimo. Por eso que el gato tiene siete vidas. Siete vidas. Y el tigre fue y se le enfrentó al león. Le decía, ¿qué tú me muerdes? Tú no te tengo miedo. Chim, pum, pa. La una, ve, dos, ve, la quinta, ve. En la sexta vez cuando se estaba por morir, el tigre le dice al gato, gato. Ya, me metiste en una fría. Me estoy muriendo. ¿Y cómo hiciste? Si te hubieran enseñado las siete vidas, vos me hubieras matado. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Es una historia del tigre. Sí, pero mira qué sucede. Yo no te voy a decir todas las verdades. Las terminales automotrices no te van a hablar todas las verdades. Hasta que se sintieron perjudicadas. Cuando vieron que estaban perdiendo dinero y juicios y procesos, porque decían que el catalítico duraba 20 mil kilómetros o tantas horas de ejercicio y resulta que vos compraste un vehículo y se te da el problema del catalítico. Está en garantía, está en garantía. Y vos ibas a reclamar tu garantía. Y el fabricante determinado, ya, después te la altelaron el kilómetro. Ese no es mi problema. Ese es su problema. Sí, eso es verdad. Con el tema, perdón, con el tema de la garantía hay muchos trucos. Muchísimo. Que la gente no lo sabe. Muchísimo. Incluso, por ejemplo, hay garantías que te dicen y la gente no lo sabe. Dicen, ah, eso tiene garantía de siete años, pero la garantía es si eres tú el dueño. Si tú lo vendiste después ya no. No, no, no. Hay algunos productos que son así. Yo no te voy a mencionar cuál aquí. No, pero vehículo no. No. ¿Qué dentro de los vehículos no? Productos de vehículos hay así. Que si, por ejemplo, si tú eres el dueño y tú se lo vendiste a otra gente, ya... No, no la pasa. No la pasa la garantía. Yo te... Vamos, después vamos a hablar de eso. Después vamos a hablar de eso. Miguel, pero... Miguel, ni hay mucha gente escuchándote. ¿Qué? Yo te puedo traer... La garantía la tiene el producto. No importa quién lo tenga. Miguel, depende. La tiene un chate. Depende del producto. El para el carro puede ser. Vamos a hacer un debate. Pero hay productos dentro del carro que tú cambias. Que si tú no eres el dueño, o sea, cuando tú la vas a reclamar... No, no, hombre. Pero eso es una batería que tú pusiste que es como una factura. Yo estoy hablando de la garantía del vehículo. Ahora estamos hablando de kilómetros para no salirnos del tema. La garantía. La garantía. Los vehículos. Los fabricantes estaban perteniendo a muchos procesos. Incluso más. No es solamente el fabricante del vehículo. Porque voy a reclamar a tu concesionaria. Vos le derivaste la garantía al fabricante y el fabricante se la desvía a la pieza que se perjudicó. Mira, hermano, usted dijo 30 mil kilómetros y ahora tenemos un problema. ¿Y de qué nos disfrazamos? No, pero esto fue alterado. La milla no tiene el vehículo. Esto fue alterado. Hasta que empezaron a cerrar. Los seguros lo que menos quieren es pagarle el seguro. Ellos te van a buscar la quinta pata y gata para no honrarla. Entonces, espérate, porque yo estoy un poco perdido. Yo soy un concesionario. Tú me traes el vehículo. Yo te le hago un mantenimiento. Me lo traes de nuevo. Te le hago otro. Y así me mantengo haciendo el mantenimiento cada 7 mil o 10 mil kilómetros. Yo tengo el control del kilometraje que tiene el vehículo. Estamos hablando de un vehículo cero kilómetros. Esa es otra historia. No, no, no. Estamos hablando... Pero es que la garantía de un catalítico, por decirlo, por usar el mismo tema, te la va a dar quien te... O sea, es un vehículo cero kilómetros que se vendió y te dieron una garantía. Entonces, al final... El que te asume una garantía, un dealer que te asume la garantía de tres meses de motor y caja, él va a responder. Lo responde él. Tú me diste garantía. Y si tú, por casualidad, compraste un vehículo que fue alterado el kilometraje. Vamos a hablar pura y exclusivamente de la alteración del kilometraje. Si tú me estás dando un vehículo con el kilometraje alterado... Por eso, por eso, de hecho, la garantía viene... Escucha, y tú le das esta garantía de tres meses en transmisión y en motor, o un año, el tiempo que tú lo determine depende del estatus del vehículo, si está nuevo, si es moderno, o moderno. O sea, tú determinas el valor, el tiempo que se lo vas a dar. Y tú contratas una compañía de seguro, porque no creo que salga de tu bolsillo a asumir el riesgo de un motor o una transmisión. Tú tienes una compañía de seguro por detrás. O sea, ¿cuándo llega la compañía de seguro por detrás? Y tú me dijiste a mí que mi vehículo tiene 10.700 kilómetros, que tú me lo vendiste con 10.700 kilómetros, pero resulta que yo voy y se lo voy a vender a Fernelli ahora. Le altera el kilometraje para vendérselo a Fernelli porque no lo ve mucho. Y te vengo a reclamar la garantía. ¿Cómo tú te proteges? ¿Cómo tú te cubres? ¿Cómo tú controlas que él no te lo alteró? ¿Cómo lo haces? Ok, pero eso pone reventa y vehículo usado. Es lo que estamos hablando, porque cero kilómetros es mucho más fácil de tú controlarlo. El secreto está cuando sales de un cero kilómetro, al mercado el usado. Voy a un dealer a comprar un vehículo. Estamos hablando de alteraciones del odómetro. Sí, sí. Del kilómetro de tu vehículo. Sí. ¿Cómo tú lo sabes? Y entró el tema de que el fabricante te da una garantía que a los vehículos nuevos te da la garantía. Ellos se tienen que cubrir porque ellos te dan una garantía por uso. Claro. Y por tiempo. Lo que ocurre al final. ¿Qué uso al final? No es por tiempo. Si pasaron tres años y tú lo tienes guardado en tu garaje, se venció la garantía. Así es. Entonces, si nos vamos al hecho de que ellos necesitan cuidarse para que tú no me alteres el odómetro y vengas a reclamarme que tu pieza se dañó con el kilometraje dentro de garantía, yo respondí que yo sé todo el kilometraje que ha tenido ese vehículo porque para yo mantenerte la garantía, tú tienes que dar el mantenimiento conmigo. Mira, ahora te voy a decir. Ahora. Listo. Ahora vamos a llegar. Solo un segundito. Vamos al cero kilómetro, ¿ok? Yo compré un cero kilómetro en la feria del automóvil. Ahora, a pagar en setecientas cuarenta y cuatro mil seiscientas ochenta y tres cuotas. Ok. Listo. De un peso. Bien. De un peso. Resulta que cuando voy en la cuota número veintiocho, me quedé sin trabajo, no tengo como pagarle la cuota. Te lo voy a repasar a vos, te voy a repasar mi vehículo cero kilómetro, pero resulta que yo le di palo como loco. Yo a este carro le di tanto palo, le he dado, pero lo quiero vender. Lo llevo a lo de José María. José María le pone el aparatito, me le baja el kilometraje y me lo vende y me lo entrego a ti. Y resulta que ahora tú vas con eso. Y no, pero este carro todavía es nuevo. Tiene cuánto? Cuatro meses, cinco meses. Tiene garantía? Sí, tiene garantía. Pero él le bajó porque tenía una necesidad. Le imperaba engañar en el kilometraje. Para venderlo. Para venderlo, pero lo tengo que vender. Y cuando vas a la concesionaria y reclamaste eso, el problema ya está hecho. No, porque eso vas a dar cuenta inmediatamente que el vehículo se le dio un último mantenimiento con kilómetros más elevados. Exacto. No hay que ponerlo. Y cuando tú vuelves, tienes diez mil. Sí. Tú de que cómo así. A ver si tengo una pregunta. ¿Y dónde que está el registro? Mira, de todos los vehículos que están cero kilómetros, cuando van a repasar. Si tenés diez carros, dudo que estos tres dedos no me sobren de la mano para encontrar el manual del usuario. Dudo que tenga estos tres. No entendí. Yo tampoco. ¿Cómo así? Mira, el manual, el manual. Que viene del vehículo, que dice el control del kilometraje. Ah, ¿qué te dice? Porque mira que yo voy, no voy más a la concesionaria. Si voy afuera al lado, me asesina. Me cobra carísimo. Él solamente voy cuando tiene los gratis, los primeros gratis. O sea, que ya es otro negocio, pero no importa. Mientras es gratis, la primera, la segunda, la tercera, yo voy. Después ya veo que me sale demasiada, más cara la sal que el chivo. ¿Me entendiste? Ya no voy más. Pero mi vehículo todavía tiene garantía hasta que yo no la necesite. Y yo te demuestro a ti que yo le he cambiado lo que me dijo el fabricante, porque el fabricante no te dice que solamente la garantía la cubre la concesionaria. No lo dice en ningún lugar. Abra su manual y revíselo. El fabricante te pone en el manual de losarios, ¿cuántas veces tenés que cambiar el aceite? No te lo dice. Tiene que ser donde lo compromete. Bueno, yo no sé de fuera, pero en el país la garantía te la dan y tú tienes que firmar un contrato. El fabricante no lo da la concesionaria. Pero aquí, aquí, vamos a hablar de R&D. Aquí te hacen firmar un contrato donde dice que tú tienes que darle un mantenimiento. Inclusive hay los concesionarios que te entregan un documento que atradiza todos los kilometrajes donde tú tienes que visitar el concesionario para darle su mantenimiento y que si no, perdiste la garantía. Yo te hago una pregunta. Y que si dejaste de dar los mantenimientos en la casa, la perdiste también. Si no, si ellos te descubrieron que tú hiciste una alteración o un mantenimiento fuera, también la perdiste. Pero eso, 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 ahora ya salimos del kilometraje, pero solamente esa cuotación voy a hacer. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Usted a mí no me puede obligar que le venga a gastar dinero a usted porque usted no me da la garantía. Quien me da la garantía es el fabricante. Porque si mi carro se rompe, usted a mí no me da otro. Usted me manda a mí a dejarle el carro que le van a reclamar a la fábrica y ahí pasa un mes, dos mes, tres mes, cuatro mes y cinco meses. Olvídense del reto. Usted a mí no me da la garantía. Quien me da la garantía es el fabricante. ¿Es el puto amo o no? Sí, pero eso tiene, eso tiene, eso tiene una moneda de dos caras. De dos caras, pero es ilegal. ¿Tú sabes por qué? Porque, o sea, no defendiendo al concesionario ni a nadie, ni a la marca tampoco. Exacto, dando una opinión. Pero, conociendo el mercado. El concesionario tiene que cuidarse porque no sabe qué trabajo le van a hacer ni qué pieza va a usar. Exactamente. No, oye, Iras, pero tú sabes qué pasa. Se llama reserva de mercado eso. Sí, pero es que tú sabes que aquí nada está regulado. No, es lo que tú dices. Tú, por ejemplo, dices, ok, yo compro ahora mismo un carro cero kilómetros y tengo garantía tres años o cien mil kilómetros. Otro, perfecto. Esa es la mayoría de la garantía, la genérica que tiene la mayoría de la marca. Perfecto. Yo digo, yo no le quiero dar el mantenimiento en la casa porque no me gusta la casa. Voy a ir a un taller, pero ese taller no te certificaba. Entonces, ahorita, el vehículo nuevo, te le dan un mantenimiento malísimo y la garantía, el carro te va a reclamar garantía porque te va a dañar una pieza. Porque no se te va dando el mantenimiento como debe. Pero pasa mucho eso. Entonces, yo entiendo que, como dice Miguel, el concesionario tiene que cuidarse, lógicamente. Todo lo que tú me quieras decir, pero si vamos a lo que, a la aquí de la cuestión, es ilegal. O sea, a mí no hay concesionaria que me dé la garantía porque cuando el carro se rompe, te lo dejan en el patio y te dicen, mandamos los detalles a la fábrica y la fábrica nos va a dar resultados y lo va a resolver o no. O sea que no sirve de nada que me obligue a que tengas los cuartos contigo. Es mi opinión, es mi ignorancia. Pero vamos a volver al odómetro. Le regalamos ese tema ahí de gratis a la gente. Entonces volvemos al odómetro. Ah, al odómetro. Lo del odómetro, yo tengo algo que aportar y es que, eso ya lo habíamos mencionado en unos capítulos anteriores, el tema del escáner. Hay diferentes escáneres y cada escáner lee cosas diferentes. Los escáneres que tienen las concesionarias, las representantes de marca, son muy diferentes, muy diferentes al que uno usa. No, y está actualizado al chile, al día. Yo estaba en una reunión semana pasada con una marca y con el tema de los tuneos, el concesionario me dijo, el gerente de la marca me dijo, que sigan, o sea, con el tema de los tuneos me dijo, que sigan, que ya la marca hizo una actualización. Y cuando tú haces un tuneo, te dice el día que hiciste el tuneo. O sea, te dice el día que hicieron el tuneo y qué fue lo que tunearon. Entonces, tú sabes que con el tema de tuneo, te tumban la garantía. Porque tú estás sacando el carro, la gente lo sabe. Tú estás sacando el carro de los valores nativos. O sea, el carro ya no está funcionando el motor como debería de fábrica. Entonces, yo entiendo que es muy probable que el tema de los kilometrajes lo dejen como un dato encriptado en backup. Sí, lo dejan. Que al final el concesionario lo puede escanear. Que tú en tu casa con un escáner de 50 dólares no lo vas a encontrar. Pero el concesionario sí lo puede encontrar. Te hago una pregunta. Es posible. ¿Tú crees que un concesionario hoy tiene la capacidad de detectar cómo detecta él que fue alterado el kilometraje? No, yo entiendo que un concesionario sí. Pero eso no está a la mano. Hoy te pregunto. Y ellos no te venden ese servicio. ¿Entendiste lo que te quiero decir? Porque primero que es ilegal. Es ilegal. Está corriendo un delito. Estafa, como lo quieras llamar. Es estafa. Es una estafa que te están haciendo. Entonces. Es muy común. Tengo que protegerse. Se tienen que proteger. Digo, prepara si le metieron una teluco y le bajaron los kilómetros. O hasta cuando te van a recibir el vehículo como parte de pago del que lo vas a comprar. También. ¿Me entiendes? ¿Cómo me protejo? Ay, sí, señores. Los vehículos nuevos. Hay manera de detectar que el kilometraje fue alterado. Ahora usted no tiene mecánico, no confía en nadie, lo como usted quiera. Vaya y pídale la libreta del mantenimiento como usted dice. No siempre lo van a seguir porque mire, dudo que haya un vehículo que tenga todos los servicios hechos en el mismo lugar. No existe. Por el costo, porque no le gusta la atendiente o por lo que sea. Porque no existe ninguna garantía que sea 100% gratis. Es mentira. No existe. No existe. Entonces, cuando la gente no puede y más ahora que te dan facilidad para vos comprar un carro, financiado, que lo que estás comprando te das y estás alquilando un carro por dos, tres años, cuatro años y cinco años y no te da el dinero para después hacer un mantenimiento en una casa, vos vas a, sos el primero que le va a faltar el sellito en la libreta de mantenimiento. Y aquel que te robó y que te engañó es fácil porque vos le miras la última fecha del cambio de aceite y miras los kilómetros que tienen los dones. Pero hermano, ¿cómo es posible? Cuando le puse tenía 18, ahora tiene 15. Ah, va para atrás. ¿Me entiendes? Es fácil. En reversa que ando. Como un Carfax o un reporte que te lo dice tal cual. El vehículo, el último. Ahora te voy a decir, mira, no hay nada seguro. Lo único seguro en esta vida es que nos vamos a morir. Olvídense que Carfax, el que piensa que Carfax es la Biblia sagrada antirrobo, es mentira. Te lo voy a decir porque, mira, en Estados Unidos, Estados Unidos y en Europa es peor. Europa es peor. Pero vamos a hablar de Estados Unidos que estamos aquí al lado. En Estados Unidos. ¿Sabe cómo que te trampean con el Carfax? ¿Cómo? Mire, mi rey. Usted va y le dicen a usted que este carro, vehículo viene con el Carfax y está todo. Lo primero que te hace es que te cambian un solo numerito en el BIM. ¿Cuántas letras y números tiene un BIM? Diecisiete algoritmos tiene. Diecisiete. Un algoritmo diecisiete. Entre letras y números. Pero hay uno, un numerito, un numerito, que ese lo tocaron, lo tocaron y se detecta enseguida si fue robado o si fue llavado. ¿Qué es lo que sucede con el Carfax, en tu caso? Mire, mi rey. Ah, no, porque se equivocó a la hora de la escritura. Que lo más normal que te lo digan. No, no, no. Se equivocó, se equivocó cuando te lo escribió, pero tiene dieciocho mil. Resulta que te dijo vos que tenía quince mil. Cuando llegó la guaguaquía dominicana en el barco, rodó para arriba y para abajo y llegó con dieciocho mil. Después te dicen que se equivocó el escribiente y la ley lo permite y lo tolera. Carfax tampoco es seguro. No es cien por ciento, pero en su gran mayoría. Minimiza el riesgo. Claro. En una medida de seguridad, pero no es mentira. Es verdad, tiene sentido. No, no tiene sentido. No, no. Claro que si te lo hacen cien. Yo no lo había visto. Así se lo vi. Y te lo dice el mismo Carfax. Sí, sí. Que hay una inconsistencia dentro del registro de kilometraje del vehículo. Sí, es verdad. Te mandan la foto y más hoy que se compra un vehículo por subasta en internet y te montan lo que tú quieras y resulta que te dicen que el vehículo tiene veintitrés mil setecientos ochenta y cuando llega acá tiene veintiocho mil. Se equivocaron. En vez del tres le pusieron un ocho. Era un ocho, pero se equivocó y puso un tres. No, no. Eso es cien por ciento cierto porque me consta. Oye, ¿qué pasa? Hay muchos vehículos. Yo no lo había visto. Hay muchos vehículos. Por ejemplo, en Canadá se usa kilómetros. Sí, señor. Y en Estados Unidos el vehículo también te permite cambiar los kilómetros. Muchos fabricantes te lo permiten. Sí, sí. Y me ha pasado anteriormente. La mayoría de los carros. Que la gente se equivoca y pone el odómetro en kilómetro y reportan en vez de milla kilómetro. Y hay una inconsistencia. Tú me lo has dicho. Y eso ha pasado. Pasa, pasa. Claro, porque hay una diferencia de 1.6, 1.6. Entonces, resumiendo, Irasmar, ¿cuál es el mensaje que nosotros? Porque yo me quedé medio en el aire. ¿Cuál es el mensaje? No, aterrizá. Que para eso estamos. Si no, si te falta energía, tenemos la LTE. No, no, no. Le damos para acá. Tampoco queremos aburrir hacerlo. Aguanta demasiado esto. Muy extenso. Tampoco lo queremos hacer muy extenso. Hay forma con el concesionario, en cierto sentido, de que ellos verifiquen si el kilómetro ha sido alterado. Si usted conoce un mecánico también muy experto que tenga un buen escáner, también entonces va a tener una forma de confirmarse. Sí, señor. Para que sepan. Yo voy a probar eso. Yo voy a probar eso. Vamos a ver si hacemos. Aunque tenemos por ahí un experimento. Vamos a hacer un experimento donde busquemos un escáner y confirmemos. 431. Ese nomás. Confirmemos que se podamos ver dentro del escáner el kilometraje. Se ve todo. Claro. Todo lo va a ver. Todo lo va a ver. Hay algunos que no te van a decir en kilómetro ni en milla, pero te van a dar en hora. En hora de función. Y si es todo un cálculo numérico, lo que viene dentro de un computador en un escáner es todo cálculo numérico. No hay nada. No hay nada más. Y eso no erra. Eso no se equivoca. Hágale caso a un loco. Exacto. Escúcheme bien. Si usted va a comprar el vehículo y sospechó, salga corriendo. Primero, no vaya contra el instinto. Segundo, cuando usted ve que el vendedor, un precio que es demasiado bajo de afuera de la tabla, corra dos veces, un para un lado y otro para el otro, porque lo van a estafar también. Tercero, señora, si usted ve, señor, y usted duda muchísimo, que se llame un profesional que sobran aquí en República Dominicana, profesionales, honestos, hay muchísimo. Dígale, tienes un escáner, me compararía. Sí, pague los 50 pesos, que son los 50 pesos mejores pagos que van a tener. No, 50 pesos, 50 dólares. No, pero estoy hablando de qué año era eso, ahora son más caros. Pero no importa, eso es otro detalle. Discutimos mañana eso. Señores, es así. Confíen. Señores, entonces, Irasmar dio aquí una conclusión que me parece muy acertada. Ey, nosotros fuimos, fue un zigzag y llegamos hasta la concesión. Yo quiero que le haya gustado este video y también que nos comparta qué le parece a usted y si usted ha tenido alguna situación, que estoy seguro que aquí hay muchas personas que nos la dejen ahí debajo. ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo se ha dado cuenta de una alteración del lodómetro? Y nosotros estaremos aquí para entonces, luego de que usted nos diga todas esas cosas, vení con otro tema que le va a encantar. Entonces, esto fue todo por hoy, señores. Puf. Pero fue bueno, fue bueno. Sí, yo pensé que no.